Hola, hola. Muy, muy buenas noches. Nos encontramos acá para iniciar una nueva transmisión de los conversatorios Quédate en tu casa, Ciencias del Mar, que estamos organizando como Copa Suraustral en conjunto con la Fundación Mar y Ciencia y el Algalá. Listo, ya estamos con... Ah, ya, de hecho Marcos está conectado, así que vamos... Automáticamente vamos a conversar con Marcos rápidamente. Hay saludos a Mirtala, que también se ha conectado, a Alfredo, que se acaba de conectar también. Alfredo, por si acaso, es mi papá. Y, bueno, mucha más gente que se está conectando. Ya Marcos está uniéndose a nosotros, así que en breve vamos a iniciar el conversatorio. Hoy vamos a estar hablando sobre la vida de un generador de energía marina y otros cuentos. Vamos a estar con Marcos del Centro Médica. Esperemos un segundo mientras se conecta. Ahí le están haciendo barra Marcos para que se una. Ya te he conectado. Ahí lo veo, pero a ti no te estoy viendo por alguna razón en esta pantalla. Déjame ver un segundo qué pasó. Sí, de hecho aquí tengo una segunda pantalla en la que sí te veo conectado, pero en la principal no te veo. A ver, aquí está otra vez. Estamos, ahí vamos. Hola, hola. Marcos, te escucho, pero todavía no te alcanzo a ver. Dale, ahí te estoy viendo. Le pido a la gente que me indique si están viendo a Marcos, porque en mi celular no lo veo, pero en la pantalla secundaria que tengo sí lo veo, así que estamos ok. Parece que no están viendo. Sí, parece que todo está bien, perfecto. Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Paul? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes que decidieron aceptar la invitación. Creo que es un tema tremendamente interesante, así que eso me parece muy bueno. Bueno, es uno de los temas que me parece a mí que a futuro es como clave para el desarrollo sustentable de los océanos, por lo tanto, qué bueno que podamos conversar un poco de este tema. Bueno, cuéntame entonces un poco de ti, de dónde eres, dónde estás ahora mismo y cosas así. Bueno, en este momento estoy en Santiago, trabajando desde teletrabajo a distancia, como todo el equipo, MEDIC, así que en ese sentido muy agradecido. Digamos que el trabajo no ha cambiado mucho, el tipo de trabajo y tampoco la intensidad. Así que, en ese sentido, está muy bien. Y yo soy de Argentina, de Mar del Plata, también una ciudad costera. Así que, nada, estoy acá en Santiago viviendo y trabajando ya hace dos años en MEDIC. Ya, para los que no conocen qué es MEDIC, cuéntanos un poco de eso. ¿Qué es MEDIC? Bueno, MEDIC, digamos, es un centro de investigación que a la vez amalgama distintos centros de investigación y entidades académicas, entre las cuales las principales está la Universidad Católica, la Universidad Austral, la Estación Costera de Investigación Marina, el ESIM. Y, bueno, ya llevamos cuatro años desarrollando distintos proyectos en una gran variedad de áreas relacionadas con la energía marina y la verdad que fue una gran experiencia y lo es. Hay un grupo de profesionales muy preparados y, además, el grupo humano es muy lindo. Así que ha sido una buena experiencia. Ya, la semana pasada nosotros hablábamos con Mirtala, también de allá de MEDIC, y ella nos hablaba un poco de que hay una tremenda interdisciplina en el centro y que, por lo tanto, hay muchas líneas súper distintas de trabajo. Obviamente, todas terminan vinculándose con las energías marinas, pero, en ese sentido, ¿cuál es tu línea de trabajo? ¿Cuál es tu área de expertise en este campo? Bueno, fue cambiando un poco. Digamos que hasta ahora había trabajado en otro proyecto que estaba bien relacionado con la parte de modelación numérica, así que, digamos, en pocas palabras, trabajar con código, con programación. Y era un proyecto que estaba destinado a la adaptación de un código que habían hecho el grupo INRIA, que es el Instituto Nacional de Investigación Numérica y de Automatización Francesa, que lo usaban para diseño de campos de turbinas eólicas y lo estábamos adaptando para turbinas de mareas. Así que, muy deslado del código, pero la idea era aplicarlo a un proyecto, también un objetivo de interproyectos, que era aplicarlo para un potencial lugar, que era el canal de Chacao. Así que se hicieron distintas validaciones del código y se hicieron una demostración de lo que sería una disposición de un campo de turbinas ubicadas en el canal de Chacao. Creo que una de las imágenes que te pasé mostraba un poco esa parte. Bueno, y eso fue hasta el año pasado y ahora estamos trabajando en un grupo que el nombre es Adaptación de Tecnología de Energías Marianas Renovables a la condición local, que sería acá en Chile. Bien, que era un poco de lo que quería hablar esta noche. Ya, perfecto. Cuéntame, antes de eso nos hicieron un par de preguntas que creo que igual pueden servir para responder lo que estamos hablando y tenía que ver con, bueno, en el título tú hablabas algo como del ciclo de vida o de la vida de un generador y ellos querían entender cómo, qué significa el ciclo de vida dentro de lo que son las energías marinas renovables o dentro de un generador de energías renovables como para entender bien de lo que va a conversarnos. Perfecto. Bueno, dentro del marco este que es la adaptación de tecnologías nuestra idea es analizar los proyectos de energía marina renovables sea un conversor de energía de olas, mareas, eólico, flotante todo lo que estamos apuntando pero hacerlo a través de un análisis de ciclo de vida que es un término que, digamos, está más relacionado con el diseño del producto entonces es estudiar la vida en este caso de este tipo de proyectos para tomar decisiones en la etapa temprana de diseño por ejemplo, digamos que un generador de olas va a tener no solamente la parte donde va a estar generando energía sino la instalación, la fabricación, perdón, la instalación, la operación que eso implica todo lo que sería la mantención del equipo y después una vez cumplido el ciclo de vida que generalmente son largos de 10 años, 20 años el desmantelamiento así que eso y obtener, digamos, algunos parámetros para poder comparar y poder, digamos, adaptar el diseño que son KPIs generalmente económicos que pueden ser costos, gastos o KPIs medioambientales cuánto impacto, cuál es la huella de carbono puede ser muy variado, depende del proyecto Sí, otra de las preguntas que nos hacían justamente va por ese lado de la parte ambiental ¿se tiene mucho conocimiento de cuáles son los impactos ambientales de este tipo de generadores? porque claro, uno piensa que es bueno porque es de energía verde que es de energía renovable pero igual tiene algunos contras que igual hay que trabajar y que tratar de pronto justo con esto que ustedes hacen minimizar un poco, ¿no? Sí, totalmente Bueno, partiendo de la base que hasta ahora no tenemos por el tiempo en que llevan desarrollados este tipo de tecnologías digamos, en comparación con solar eólico digamos, algo operando en el mar por una cantidad de tiempo suficiente como para tener una referencia así que nos basamos mucho en otro tipo de industrias similares que tiene Sengantra por ejemplo, eólico flotante obviamente va a tener muchas cosas relacionadas o que tenemos de eólico offshore o mismo eólico offshore pero como parado en el estoy tratando de traducirlo o sea, no flotante Claro, tiene que tener una instalación bastante grande que lo adhiera al fondo Sí, 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 sí así que eso y digamos, por el lado medioambiental obviamente se trata de hacer una comparativa de cuánta energía se va a generar ¿no? en la vida útil del del proyecto comparado con la energía que por ejemplo, ¿no? que se hizo para construir o para transportar o para instalar y esos son el tipo de estudios que se intentan hacer con con los ciclos de vida Ya, pero por ejemplo cosas como el mismo uso que no sé si por ejemplo generan ruidos que puedan afectar a alguna forma de vida que de la zona cercana si calientan de pronto el agua o cosas como ese estilo si genera alguna onda electromagnética o ese tipo de de situaciones ¿se tiene idea o no? O sea, fuera de lo que sería el dependería mucho del caso ¿no? En general en general digamos que lo que es energía marina las las frecuencias ¿no? los los rangos de frecuencias comparado con eólico u otro tipo son bajos por ejemplo la la velocidad rotativa de una de una turbina de mareas no tiene nada que ver con con una turbina eólica es muchísimo más bajo es más se se eligen valores en en la etapa de diseño que sean bajos para contemplar colisiones con 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 lo que sería la fauna ¿no? Por ejemplo dentro de dentro de este proyecto el el que estuvimos trabajando el el año pasado que era la idea de ver cómo podríamos instalar o si era viable instalar alguna turbina de de mareas en por ejemplo el canal de Chacao nosotros nosotros estábamos haciendo la parte de diseño optimizar la 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 disposición de los distintos elementos otro grupo estaba tratando de diseñar la turbina en sí o viendo la la capacidad energética había biólogos que realmente estaban todo el año sentados ahí viendo al mar contando animales como que realmente se trató de hacer un un trabajo generalizado para evitar este tipo de consecuencias a futuro la la las las consecuencias del ruido las consecuencias de impacto el trabajo de inertal de biofouling corrosión es lo que tiene de particular la energía marina es justamente que abarca yo creo que absolutamente todo área relacionado con con ingeniería y con y con investigación Sí justamente sobre eso aquí alguien está preguntando que si puede afectar las rutas de migración de las ballenas por ejemplo uno de estos dispositivos yo creo que justamente hay una persona encargada de 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 trabajando eso ¿no? Las rutas de las ballenas mira habría que ver un tema yo creo que es más un tema de el tamaño relativo del del dispositivo con por ejemplo el tamaño del canal en este caso que sería lo más realista ¿no? o por ejemplo si es un generador de energía de olas nos han mostrado no lo tengo conmigo pero una una animación que había hecho un estudiante que era escocés no me acuerdo Darnis me lo había pasado que mostraban el tamaño de la ballena una ballena gigante moviéndose entre los digamos las líneas de fondeo de un generador de energía de olas y era ridículamente pequeño escalándolo así que habría que ver depende mucho del caso por ejemplo en el caso que estuve trabajando yo con los generadores de olas realmente es un canal que tiene 4 kilómetros de ancho lugares donde hay 260 metros de profundidad y sí así que digamos que se pueden poner a jugar con en este caso se pueden poner a jugar con los generadores pero no sé hay otras cosas que podrían ser de 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 otro tipo de de interés para para otro tipo de estudios y y es un y es un tema hoy que se está viendo muchísimo en en estudios de generación de energía de mareas y de marina ya cuéntame hablemos un poco de lo de ciclo de vida del generador que tú me habías mencionado y tengo de hecho la imagen que tú mandaste para para que la veamos y nos la expliques un poco por alguna razón no me deja cambiar de pantalla ahora el el así que un segundo un segundo tenemos sí aquí ya estamos de regreso estamos con un tema con el con mi mi instagram pero no no se preocupen ahí vamos a tratar de ver la imagen mira se va a demorar un poquito en ver la imagen porque estoy tratando de de ubicarla con el teléfono bueno si querés voy a explicando que es un concepto bastante simple mandé dos imágenes porque digamos que lo que es el estudio de ciclo de vida y adaptación o la parte de diseño puede ser aplicado a una gama muy amplia de de productos de proyectos así que para aterrizar un poco en lo que sería un proyecto de energía marina renovable así que básicamente en nuestro caso en el grupo de estudio que sería la adaptación de tecnologías de energía marina vamos a empezar con uy se perdí no no te preocupes que tengo un problema con el celular y se ve horrible se va moviendo mucho la imagen así que prefiero que no se mueva así que no pasa nada vamos a ver cómo lo muestro básicamente que imaginemos que estamos en la etapa de diseño de uno de estos proyectos pero vamos a ponerlo con un generador de energía de olas entonces entonces se parte con un concepto o sea primero esto un concepto de lo que sería el generador hay distintos formatos no es algo tan un diseño que ha convergido tanto como un generador de energía de olas de viento perdón sino que hay distintos dispositivos distintas formas hay infinitas posibilidades así que ese es un concepto en base de concepto se van a hacer las primeras pruebas en general se hace algún diseño numérico y unas primeras pruebas numéricas después un diseño en un tanque de olas por ejemplo entonces sería un diseño numérico y un modelo experimental después se podría llevar a una escala más grande y probarlo en mar digamos una escala de lo que sea uno en treinta uno en cinco para poder probarlo con olas reales o escaladas y después se llevaría esto a la escala real y funcionando del dispositivo así que sí pero entonces ustedes tendrían que tener muchísima información ya del lugar la modelación de olas de mareas del lugar un montón de cosas claro y justamente no te querés enterar de todo eso una vez que ya tenés el dispositivo en escala real funcionando en el mar digamos así que ¿cuál es la idea con todo esto? ¿cuál es la idea con todo esto? intentar obtener en un principio un diseño genérico ¿no? un diseño genérico de un dispositivo que sea que tenga prestaciones similares hacer análisis con un modelo numérico para obtener unos primeros valores tal vez hacer algunos análisis en un modelo experimental para poder compatibilizar esos valores o esos resultados del modelo numérico y tener generar lo que sería un concepto técnico ¿no? que defina todas las características de nuestro modelo de generador después se elige un sitio porque una de las cosas que tiene la energía marina y la industria marina en general es que depende demasiado del lugar del sitio no es lo mismo en oleaje en biofouling como explicó Nertala el miércoles pasado en un motrón de características así que va a depender muchísimo del lugar ahí lo que está mostrando Paul es un dibujito que había hecho yo para ejemplificar esto que estoy explicando así que básicamente digamos que tenemos esta isla a 100 kilómetros de de la costa de Chile y donde queremos instalar nuestro dispositivo ¿no? que es el mismo dispositivo con las características todo funcionando genera la cantidad de energía que nosotros queremos generar y digamos que tiene la particularidad que va a tener una pila que va a ir un barco a buscarla a la isla y traerla de vuelta a tierra este caso es totalmente ficticio nunca va a pasar en la realidad pero bueno para explicar el caso va me va a ayudar así que digamos tenemos la X roja que sería una posición más resguardada por la isla así que digamos que el impacto va a ser menor va a estar más segura pero la energía disponible es menor y la X verde donde es el caso contrario está más expuesto al mar digamos que la fuerza de las olas pero a la vez va a tener más energías pero va a ser va a requerir más mantención un montón de cosas durante la vida lo que nosotros proponemos es hacer una simulación del ciclo de vida de 5 años 10 años 20 años y a través de esta simulación hacer todas estas comparativas y en el caso y en base a los resultados que obtenemos de esta simulación poder comparar distintas posiciones totalmente basadas en la operativa del dispositivo no tanto en la generación de energía en sí y la capacidad del dispositivo sino su interacción con su entorno ya pero por ejemplo en estas dos ubicaciones que ustedes tienen ustedes tendrían una que está más protegida pero está por lo tanto tiene menos energía pero está mucho más cerca la otra está más expuesta pero tiene una mayor distancia por lo tanto son distintos pros y contras exactamente algo más que yo veía es por ejemplo el tema de la mantención todo el tema de darle mantenimiento a uno de estos equipos cuando está en una zona que es demasiado expuesta tú no puedes ir todos los días o tú no puedes ir tan seguido porque las condiciones justamente son demasiado complejas ahí está el tema donde empieza a empiezan a hacerse cada vez más notorias la infraestructura disponible ¿no? entonces no solamente va a depender de las condiciones del mar en el lugar sino por ejemplo la capacidad de fabricación que tiene el lugar las industrias que están generadas alrededor por ejemplo en el sur de Chile cómo está desarrollada la industria salmonera podría ser algo que podría indirectamente beneficiar muchísimo al desarrollo de este tipo de proyectos después los barcos la flota que dispone el puerto por ejemplo uno dice que digamos que la X que está más expuesta al mar va a tener menos capacidad de ser mantenida pero eso va a depender muchísimo del barco que va a ir a hacer la mantención entonces se llaman se llaman weather windows como ventanas de 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 tiempo ¿no? entonces digamos un barco que puede aguantar un oleaje de 4 metros va a poder ir pero ese barco va a ser mucho más grande va a consumir más combustible y tiene que estar disponible un barco más chico va a ser más barato pero no va a poder ir digamos más de 2 días al mes porque el oleaje va a ser muy fuerte entonces se empieza a a tener en cuenta todos los distintos actores y que van a estar involucrados en no solamente la operación la instalación el desmantelamiento como decía así que eso es lo que se intenta ver ya pero cuéntame ¿qué tan grandes son estos equipos como para hacernos una idea contra ¿qué lo podríamos comparar como para ver qué tan grandes son? mira digamos lo que se quiere intentar con la energía offshore el tema es que no lo quiero no lo quiero ejemplificar acá porque digamos va a depender mucho del lugar donde va a ser instalado pero uno de los objetivos principales con la energía offshore es realmente ir a unas dimensiones muchísimo más grandes se estaban hablando que querían instalar en su momento generadores con las aspas del tamaño de un avión 747 digamos como 300 metros de base a a la extensión total del ala o sea esto puede ser infinitamente gigante el tema es en el caso de querer instalar algo así digamos en Chile ¿es posible? ¿tenemos la infraestructura para hacerlo? ¿cómo lo traemos? se puede entrar por tren se puede entrar por por tierra se puede entrar por barco se construyen acá esas son todas las preguntas que uno se hace cuando decís bueno esto ¿qué tan real es pensarlo en en Chile digamos desde el punto de vista operativo? y acá es donde empiezan a existir estas comparativas ya perfecto sí como como Mirthala nos decía la vez pasada igual es como que están ustedes preparando el camino para ver cuál es la parte ideal de la tecnología marina que se quiere implementar acá porque son demasiadas preguntas y lo ideal en estos casos siempre va a ser hacerse las preguntas mucho antes de ya llegar a la situación a que no sé ya tienen las platas para hacer una instalación no saben dónde no saben de qué tipo no saben cuáles son los impactos la idea justamente como ustedes mencionan es eso responder desde el principio mucho más responder todas las preguntas que se puedan desde un principio sí 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 ya cuéntame una cosa y cuáles son los cuáles son los lugares en Chile que se tiene como considerado donde hay mayor probabilidad de instalar este tipo de equipos he visto que ustedes mencionan mucho el canal Chacao ¿qué otros lugares están considerados? digamos los estudios que se han hecho en este caso de generación de energía de mareas han sido el canal de Chacao y se ha hecho una expedición que los resultados todavía no están disponibles pero se ha hecho una expedición en el canal de Magallanes con 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 la verdad con valores de corriente altísimos y con un potencial muy bueno después con lo que sí ¿cómo seleccionaron esos dos lugares para hacer estos estudios? son más corrientes son amplios canales ¿se sabe que las mareas en estos lugares son muy muy cambiantes? para ser honestos en particular porque estos dos no lo sé pero son conocidos son conocidos por su potencial en particular no sé si son los que tienen la mayor capacidad de corrientes pero por su extensión por su facilidad para llegar que haya caminos que haya suficiente infraestructura gente con barcos que puedan permitir hacer las mediciones distintos factores ya y cuéntame dentro de los de la mayor variación de las mareas digamos es una de las razones principales y aquí son mareas son dos mareas al día es una sola marea ¿cómo es en estas solas? ¿y cuántos metros tienden a variar en estos dos lugares? mira por lo que recuerdo del trabajo que hice creo que eran los valores máximos de 6 metros y 6 metros entre la marea baja y la alta que sí que hay dos mareas altas y dos mareas bajas por día que dependiendo del lugar pueden ser una más alta que la otra pero bueno eso ya es más técnico y después velocidades máximas medidas también estaban hablando de 5 metros por segundo por lo menos ¿y cuánta energía podría generar un lugar como esos una instalación en un lugar así ¿alguna idea de cuánto puede ser o no? perdona que no quiero decir el número pero eso va también a depender mucho de los dispositivos o la cantidad de dispositivos que se instalen ya pero digamos que eso es como a gran escala no sería como pensado para un pueblo pequeño ni nada sino es pensando en como en una ciudad grande una cosa así o no pensando en no sé Puerto Montt completo o qué tipo de qué tipo de planificación están haciendo ahí mira yo creo que por lo menos desde que estoy digamos interesado y vinculado a lo que es la generación de energía renovable marina en particular el objetivo se ve que está cambiando en un principio se buscaba como decís la generación de energía que sea capaz de ser conectada a la red y proveer de energía a una gran ciudad o mismo a un país entero pero lo que veo es que el diseño y el objetivo está cambiando y el objetivo principal hoy de las energías marinas renovables es el poder proveer energía a digamos mercados de comunidades aisladas sea una isla eso o sea digamos en el caso de Chile algún pueblo o ciudad chica en el sur que no puede estar conectada a la red ya claro es más o menos lo que pasó con la parte de la hidroeléctrica digamos que en un principio se hablaba de esto gigantesco de hidroaicén que permitía enviar energía hasta el norte de Chile pero ahora ya la tendencia es que se empiece a trabajar pequeñas hidroeléctricas que claro cada pueblo cada lugar puede decidir ya yo quiero una pequeña hidroeléctrica que no tiene un gran impacto pero que va a servir para darnos energía a nosotros localmente y no para otros lugares porque eso finalmente tiene mucho que ver con el transportar la energía desde el sitio donde se colecta hasta el lugar donde se va a usar finalmente cuando es demasiado largo también implica un impacto ambiental un poco más más importante entonces como en la misma línea yo creo lo que tú me mencionas de acá con las energías marinas ya espera mira aquí nos dice alguien que se ha estudiado el uso combinado de este tipo de energías con plantas desaladoras por ejemplo una pregunta ahí de Ponticita digamos como objetivo final sí digamos como utilizar ese tipo de creo que es más relacionado con generación de energía de olas para desalinización de agua pero como objetivo final digamos como combinación de generación de energías sí hay varios proyectos que tratan de combinar eólico con olas o mareas con olas y hasta ahora no se ha logrado hacer una combinación que sea suficientemente productiva para justificar ese tipo de diseños hasta ahora he visto últimamente que hay unas nuevas propuestas que parecen ser interesantes creo que incluso te mandé una foto de una que la compañía ahí si no fue el nombre pero bueno básicamente proponen un diseño para olas con viento entonces ahí qué tenés que ver más que nada es lo que tratan de ver es para complementar los momentos donde digamos la energía eólica es interesante digamos ponerle al mediodía algo más dependiendo del día y en los momentos donde hay baja que se puede aprovechar la energía de oleaje así que eso en ese sentido sí es como mucho de lo que usan igual con la energía solar que como hay lugares donde no hay tantas horas de sol o puede haber mal clima necesitan otra complementaria para justamente poder mantenerse durante todo el año y durante todo el día con generación de energía ya mira aquí Sofía Lecaros nos está preguntando que ya es bastante técnico así que veamos cómo lo resolvemos ¿qué modelo numérico utilizan para simular la hidrodinámica? Uf hidrodinámica ¿de qué digamos? A ver para lo que es turbinas de mareas por ejemplo que sería no quiero decirlo más simple para no insultar a nadie pero uno de los casos más concretos que es un flujo de un flujo de agua atravesando el objeto que sería en este caso el generador hay distintos métodos hay distintos métodos en uno de los proyectos principales que se está desarrollando con Merrick con la Universidad Católica es un método LIS que es un método de de mallado con distintos métodos de RANS para trabajar la turbulencia en el caso del código que estaba trabajando yo era un era un modelo lagrangiano o sea sin malla y trabajaba la turbulencia de manera estocástica así que métodos hay muchísimos el principal es con este tipo de 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 malla fija y turbulencia con RANS después para lo que es oleaje en general se puede debater si es hidrodinámico o no porque en realidad se utilizan métodos de flujo potencial y por altura no bueno digamos que con métodos más de en en rango de frecuencias y después se hacen ajustes para para estimar lo que es la la parte de de la hidrodinámica en sí ya perfecto ya bueno yo creo que para la persona que preguntó eso ese probablemente sea el las palabras técnicas adecuadas probablemente los que no entiendan de de la parte laranjiana estocástico y todo eso no habrán entendido mucho pero bueno básicamente la idea es simplemente que tú estás mencionando es que se tiene un montón de modelos numéricos y que hay que y que finalmente como todos los modelos todo esto está todos dependen mucho de la información que uno que uno tiene si uno tiene información de calidad con buena variabilidad temporal y todo eso uno va a poder hacer buenos pronósticos y digamos que también también en este caso es en los modelos numéricos y es donde empiezan a tomar muchísima importancia los modelos experimentales en piletas de olas o en lugares digamos donde se pueden realmente medir y y validar tus modelos numéricos es si ustedes como Merrick tienen eso en tienen este tipo de instalaciones cierto estas piscinas para hacer pruebas si en hay una en 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 la PUC y después hay una en la Universidad Austral que se utiliza tradicionalmente si en Valdivia para para el diseño de barcos de cascos de barcos y el año pasado se hizo una instalación para generar oleaje irregular que básicamente unidimensional o sea o sea no direccionado pero pero mar irregular así que eso nos nos amplía muchísimo la la capacidad y las cosas que podemos probar y estas piscinas de qué tamaño son qué tan grandes son puede ser lo que se te ocurra la verdad las que ustedes tienen pero digamos en la PUC y en la Austral en Austral sabes que no me acuerdo son cuatro metros de ancho cuatro metros de ancho dos metros de profundidad y después de largo eran creo que eran cincuenta metros ahora que no tengo el número en la cabeza pero no pero digamos que pueden no ser exactos pero eso nos da una idea de las dimensiones ya cincuenta metros uno sabe que es una piscina olímpica entonces igual esa es como la referencia que uno tiene que igual es un tamaño grande no es como un pequeño acuario donde uno hace experimentos en biología por ejemplo yo trabajaba cosas de pH con el acuario y cómo funcionaba el filtro y usábamos acuarios de un metro por medio metro entonces aquí estamos hablando ya de algo del tamaño de una piscina olímpica por lo tanto es igual da una idea de la dimensión mucho más más grande digamos básicamente mientras más grande sea la pileta mejor ¿por qué? porque digamos que en los modelos experimentales cuando vos aumentas la escala digamos cuando haces un modelo más chiquito de lo que querés representar se empiezan a perder un montón de cosas por ejemplo desde la capilaridad del agua a la viscosidad entonces mientras más grande pueda ser el modelo digamos querés hacer un barco de 200 metros y lo haces de 20 centímetros la información que vas a tener así que un barco gigante y modelos de hasta o sea el modelo del barco de hasta 5 metros 6 metros el modelo mismo o sea es una lancha representando el barco porque así llegas a obtener resultados mucho más digamos precisos entonces también mucho más cercanos a la realidad exactamente exactamente así que eso entonces ves algunas pileras que son una bestialidad que pueden generar olas de 2 metros 4 metros claro mira hay una persona que está preguntando algo que no es precisamente para ti sino que está hablando del tema del impacto sobre las ballenas y eso y Nirtala le estuvo respondiendo que Rodrigo Juque que trabaja en Merrick ha hecho varias investigaciones al respecto y está hablando ahora también un poco sobre las canciones de las ballenas y en ese sentido más que Rodrigo Juque hay una persona que trabaja no en Merrick sino en Copa Sur Austral que se llama Susana Bujan que ella ha trabajado mucho con los cantos de las ballenas que está igual trabajando con el impacto de las embarcaciones sobre estos sonidos y también gente de la Fundación Merrick está trabajando un poco al respecto esas son como respuestas para esa persona Mensana Incorpore Sano se llama la persona que está haciendo esas preguntas bien Marcos cuéntame cómo está en estos momentos la investigación de ustedes cuáles son los objetivos y en el tiempo como cuáles son los que están ahora Estamos en una etapa temprana digamos del proyecto este proyecto arrancó en febrero de este año en el grupo estamos trabajando bueno con Gonzalo Tampier que sería el líder del proyecto a la par hay otro proyecto que no es el de adaptación de tecnología sino que es integración que es otro proyecto pero está muy de la mano digamos que es cómo integrar este tipo de tecnologías a industrias ya ya establecidas o con algún interés de establecer sea agricultura o mismo podría ser el ejemplo que que dieron ahí de una planta desalinizadora así que esas dos líneas de proyecto que van bastante a la par hay una hay aparte de Gonzalo y Cristian Cifuentes que es el otro líder del proyecto está Ignacio Preñán que sería como el encargado de de la parte experimental de los modelos y en este momento estoy yo y un practicante que estamos tratando de desarrollar la parte del cuerpo de la simulación numérica para este estudio de análisis de ciclo de vida que les mencionaba ya mira aquí alguien está preguntando que se han estudiado a nivel de diseño dispositivos para extraer energía un dimotriz y si esto ha sido así a qué profundidad se instalarían tú estás en esa línea también o no sí digamos que América en particular no hace desarrollo de tecnologías nosotros no proponemos un desarrollo de un dispositivo lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer es ser facilitadores de desarrolladores locales o mismos extranjeros que quieran aplicar sus tecnologías en Chile entonces en nuestro caso la pregunta que queremos responder es ¿puedo instalar mi dispositivo acá? ¿vale la pena? y ese es el estudio que queremos hacer después no somos los que vamos a desarrollar o los que vamos a decir cómo optimizar la generación de energía de un dispositivo en particular no es lo que nosotros estamos apuntando es sino responder eso y todo lo otro que hacemos con el trabajo de las consecuencias que puede llegar a tener la instalación en un lugar y cómo anticiparnos ¿ya existen no sé empresas o personas que estén interesadas en instalar algún dispositivo acá en Chile? sí siempre siempre hay pero digamos para ser realistas con la etapa en la cual nos encontramos con las energías marinas hasta ahora realmente siguen en una etapa de desarrollo ¿no? sean generadores de energía flotantes sea generadores de energía de olas y de mareas en el mundo hay recién ahora estamos viendo proyectos con más de un año en funcionamiento y y que están obteniendo buenos resultados no solamente eso sino que sobrevivieron que es uno de los grandes desafíos de la generación de energía marina que realmente es muy destructiva entonces lo que se está tratando ahora de ver es cuáles son los dispositivos que probaron que no solamente pueden generar energía sino que pueden generar energía en este tipo de ambientes así que así que eso ya mira aquí hay una pregunta que es que si se puede considerar que la energía marina es energía limpia por su origen natural digamos y que y por ser predecible ya que al conocer los ciclos de mareas altas y bajas es fácil aprovechar la energía cinética del mar a ver ciclos de mareas sí bueno a ver creo que son dos preguntas se puede considerar que es energía limpia yo creo que va a depender mucho que es lo que vamos a tratar de responder de justamente con el ciclo de vida así que básicamente que sea de carbon neutral o que realmente se pueda generar más energía de la cual se utilizó para todo lo que fue su proceso de vida fabricación construcción mantención y después la segunda sigue conocer los ciclos de mareas altas y bajas sí digamos que la gran particularidad de lo que es energía marina es que se dice que es energía concentrada entonces digamos que es como que se concentra en un punto mucho más chico comparado con lo que serían las áreas en generador de energía eólica o solar para generar una misma cantidad de energía ya perfecto en todo caso lo que quieres decir básicamente es que si uno no conoce la información sea de la parte de las olas de las altas y bajas si uno no conoce las condiciones como digamos imperantes puede ser algo que no se va a poder aprovechar idealmente y puede llegar a no ser energía limpia por lo tanto es súper importante la investigación que ustedes están haciendo para que finalmente se pueda instalar en lugares donde sí pueda ser considerada una energía limpia es el objetivo es el objetivo sí ya y cuéntanos un poco más entonces de todo este proyecto de lo de ciclo de vida que no más qué variables no más están están incluyendo cuál ha sido la más difícil de pronto de utilizar no sé cosas así bueno en este punto vamos a arrancar con un ejemplo porque realmente esto puede ser aplicado a una gran variedad de proyectos sea eólico flotante todo relacionado con energías marinas pero la verdad que la variedad es muchísimo entonces le debería es enfocarnos en un proyecto en este caso va a ser un generador de energía de olas con un formato muy conocido que es puntual o sea es un absorbador puntual que es un flotador una especie de boya con un sistema de fondeo de tres líneas que también es muy conocido en industria y vamos a elegir un punto donde podría ser de relevancia y con aplicabilidad principalmente con cercanía a un puerto o con algún mercado que pueda ser de interés en base a eso nos vamos a focalizar en este punto en la parte de operación o sea no tanto en instalación no tanto en el desmantelamiento pero en la operación entonces ¿qué va a implicar esto? no solamente la parte de generación o sea ¿cuánta energía se va a generar en un año en dos años en cinco años sino ¿qué implica en la operatividad? entonces yendo al caso de las dos X ¿dónde vamos a localizarlo? ¿cuáles son las embarcaciones que vamos a disponer para para poder hacer la mantención o poder hacer todo lo que haya que hacer sobre la sobre el dispositivo y si tenemos la infraestructura para manejar estas dos cosas para hacer la mantención para preparar el equipo de personas que va a trabajar con esto es digamos la parte operativa ya bien mira acá nos está preguntando alguien ¿de qué medidas se toman para resguardar evitar daños por marejadas las marejadas todas estas que son tan fuertes esas dolas pueden generar mucho daño ¿cómo se resguarda? mira tradicionalmente para decirlo de una manera todo lo que es el diseño de estructuras en mar sean barcos sean puertos se hacen con estudios para digamos tormentas de los 10 años de los 100 años de los 1000 años que serían los casos extremos ¿no? que es en general cómo se diseña tanto la la estructura como la línea de fondeos aparte de esto después hay otro tipo de problemas que surgen no tanto por la super marejada o la super ola que impacta a la estructura sino por los eventos de digamos continuos cíclicos pero de menor amplitud un caso típico en lo que es la industria marina es la fatiga que se estudia muchísimo en lo que serían estructuras hechas en metal principalmente en las soldaduras y después en las líneas de fondeo entonces ahí tenés olas que son de medio metro un metro que generan una fuerza mucho más chica que lo que sería una marejada pero al cabo de 5 años pueden significar la destrucción total de un dispositivo eso es también parte del estudio que queremos hacer con el estudio de ciclo de vida estudio de fuerzas cíclicas cuál es la frecuencia de reemplazo de elementos así que eso obviamente que se tiene en cuenta la fuerza máxima tanto en la capacidad de aguante de la estructura como en el fondeo el fondeo serían las líneas el ancla las cadenas pero eso es más diseño de base diseños claro ahí nos mencionaba Ramón Elías que es parte del diseño que todas esas cosas ustedes desde el principio las tienen que ir considerando una cosa el término fatiga para los que no no son expertos digamos del área más de ingeniería ¿cuál es? a ver fatiga hablando del punto estructural o sea digamos en dos metales una soldadura se le llama un proceso que por fuerzas cíclicas pequeñas se empieza a generar una fisura en digamos en en la estructura metálica pero a nivel ¿cómo se dice? micro ¿no? una micro fisura y esta se empieza a extender por ese ese movimiento cíclico hasta un punto donde la fisura ya digamos pierde control y se extiende con el con el nombre como explosivamente y se han visto casos en que se corta por ejemplo un barco el casco a la mitad sin haber sufrido un un impacto de una ola gigante ya perfecto mira hay un par de personas que nos han preguntado todo el tema del impacto ambiental y que que es importante considerarlo creo que ahí es importante hablar de que en Merrick igual no no es que solo estén trabajando en esta línea sino que hay mucha gente muchos equipos que están trabajando todas esas otras justamente esas otras aristas ¿no? sí sí a ver llevándolo para el caso del ciclo de vida ahí está donde donde los KPI elegidos empiezan a ser puntos de comparación entre distintos diseños o sea no solamente la parte comercial como sería cuánta energía se puede generar o cuánto va a ser el costo sino el impacto final por ejemplo que están a la vez muy de la mano por ejemplo si necesitas un bote que vaya 10 veces por año para hacer mantención vas a estar incluyendo el combustible que va a gastar un montón de cosas que al fin y al cabo terminan siendo también de impacto de impacto ambiental por más que también sean de impacto económico así que claro pero también tienen digamos un personal que está trabajando por ejemplo Mirtala que ve el tema del biofouling o Rodrigo que ve todo el tema del impacto sobre grandes mamíferos sobre la fauna digamos entonces eso es como lo que lo que están mencionando entonces ustedes están siempre trabajando todos los un poco de todo un poco digamos mira aparte del impacto ambiental el impacto social o sea como no solamente esto puede llegar a impactar la biodiversidad en el mar sino digamos la economía de un lugar digamos esto puede llegar a afectar a pescadores artesanales o va a generar algún conflicto con alguna comunidad así que todo esto tiene es parte del estudio que se hace que se hizo con encuestas con acercamiento a la comunidad así que es realmente un trabajo multidisciplinario y con muchísimas muchísimas muchísimos enfoques claro digamos que aquí hemos usted tú eres el segundo invitado de Merck y no va a ser el último justamente porque la idea es ver un poco de de todas esas distintas aristas que ustedes trabajan sí digamos que nosotros o mi lado estamos más del lado de la de la tecnología digamos la parte más fría pero por suerte está está muy bueno el poder interactuar con con Mirtala y con el resto de los chicos del grupo y y y darse cuenta de que el espectro es muchísimo más amplio y y que realmente está todo vinculado seguro y la parte social con con quién están trabajando allá toda esa parte no sé un sociólogo antropólogos o sí tienen el equipo justamente sí sí hubo estudios que se hicieron principalmente acercándose a pescadores y a comunidades desde el principio que está Merck para ver cuánto se sabía de la energía marina qué qué le generaba o sea qué sensaciones generaba y el nivel de aceptación y y realmente no no es algo tan intuitivo tan predecible depende de muchísimos factores y y a la vez es uno lo que quiere es que una vez que que exista la posibilidad de instalar que lo que pensamos es que va a llegar tal vez no este año ¿no? más adelante pero cuando esa tecnología esté lista nosotros estar listos para recibir esa tecnología en todo sentido claro mira en el tema de la de esta de esta agenda 20-30 que es de todos los objetivos de desarrollo sustentable ¿ustedes piensan que para el 2030 entonces ya deberían estar instaladas en Chile las energías marinas? ¿para el 2030? sí sería sería muy interesante de ver ojalá ojalá y y no tanto eso que que esté instalado no sino que realmente que realmente sume en todo sentido como que si se hace llegar a ese a ese nivel de de desarrollo que sea algo que 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 sea beneficioso claro en todo caso es mucho automáticamente uno sabe que es mucho mejor que todas las de las 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 termoeléctricas a base de carbón y todo eso o sea automáticamente uno sabe que es muchísimo muchísimo mejor pero obviamente hay que trabajar mucho para que sea para que sea un aporte Mirthala nos está diciendo que el grupo de investigación es el de Stefan Helsich el que trabajaba toda la parte digamos exactamente si estuvieron moviéndose por un montón de caretas de pescadores bueno y un trabajo mucho más profundo y y y nada fue muy interesante muy interesante las anécdotas que contaban de cómo se acercaban la gente de la comunidad y y y cómo recibían esto porque este realmente uno se encierra un poco en su en su ambiente en su grupo donde hay cosas que uno piensa que son más conocidas y y está bueno ver sí como que uno piensa igual que como las palabras que son técnicas en su área las conoce todo el mundo y uno no se da cuenta que que no que no es así o cree que las cosas que que son como obvias para uno para otras áreas probablemente no no tienen nada de eso pues ahí nos decían que claro estaban viendo el tema de las percepciones humanas y sobre el tema de mamíferos marinos igual tanto la en las investigaciones de la PUC como de la UACH de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Austral de Chile Marcos nos están quedando ya menos de cuatro minutos sí cuéntame algo que que se te esté quedando en el tintero que quieras comentarnos mira me quedé pensando en esto del 2030 y yo creo que que yo lo veo posible lo veo posible y para que sea beneficioso no solamente tiene que madurar la producción de energía que seríamos nosotros la generación de energía renovable verde sino la parte de que estemos listos como consumidores el consumo ser más conscientes y ver que el producir más energía no es en sí la solución sino el tener un consumo más más consciente porque si no no va a alcanzar ya y cuéntame eso que tú dices que están viéndolo un poco más como a pequeña escala que no sea el súper gigante generador sino que sea como pensando más para el pueblo para la pequeña comunidad ¿tú crees que ya han estado trabajando como en esa línea como para trabajar no sé cuál es el impacto en una pequeño en un pequeño en un fiordo o en o en la desembocadura de algún río que pueda servir para esto o todavía no han avanzado en esa línea? Mirá no no particularmente en esta zona sería de es de nuestro interés poder aplicarlo específicamente a ese tipo de mercados pero ya hay ya hay estudios con hechos principalmente en islas donde se compara digamos el precio del barril con el precio de la energía generada por energía marina renovable existente hoy y se ve que son precios comparativos competitivos perdón y se vuelve y es donde se vuelve interesante claro no claro porque si es competitivo una energía renovable frente a algo que claramente no es renovable y que más bien queremos como eliminarlo sería una tremenda alternativa hay muchas muchas islas muchas localidades que tienen todavía tienen como problemas con tener un suministro constante las 24 horas del día en cierta época del año así que ahí sería tremendamente relevante lo que lo que están haciendo ustedes bueno Marcos ahí están hartos saludos que grande Marcos que muy bueno saludos así que que buena Marcos nos está quedando ya un minuto de conversación así que si quieres saludar a alguien bueno este es tu momento bueno bueno nada realmente saludos a todos digamos que en lo que fue mi camino por la energía marina o todo ese estudio he conocido muchísima gente que ahí veo que se está conectando y ahora con el grupo de gente que me toca trabajar así que un saludo fuerte a todos también se conectaron mis amigos y ahí veo a mi vieja mandando saludos así que también saludos para ellos y para todos los que están en Argentina que la verdad se los extraña y más ahora con como que se siente más aún la distancia con con este aislamiento así que un abrazo fuerte a todos y espero y espero no haberlos aburrido con la explicación dale yo creo que fue igual muy interesante igual todo eso bajar a que no es uno no está pensando porque de hecho yo lo pensaba que eran como estos generadores gigantes y estos son más bien de los de pequeña escala bueno nos quedan ya 15 segundos Marcos así que muchas gracias por por tu participación aquí en el programa y gracias nos estamos viendo pronto gracias a vos chau chau